Esta noticia es presentada por Sanatorio La Trinidad. Autoridades médicas del Hospital Regional de Encarnación se han reunido con un grupo perteneciente a la Organización del Mundial del Rally 2025 para detallar algunas cuestiones. Es así mismo en el marco de las reuniones organizativas para lo que va a ser este año y los siguientes tres años también el evento del Rally Mundial. Hemos tenido reuniones con el equipo médico para precautelar lo que van a ser los requerimientos desde el punto de vista sanitario para el evento. En un primer momento fue así, habíamos ido también a recorrer las instalaciones del futuro hospital de Encarnación, claro. Y también otra reunión la semana pasada en Senatur, donde tuvimos una presencia masiva de todo el equipo encaminado a la atención sanitaria con la presencia del viceministro de Salud, encabezando la autoridad del Turing y la autoridad de la FIA. Y el día de ayer en hora de la mañana también el equipo organizativo vino a recorrer las instalaciones del Hospital Regional para evaluar las instalaciones futuras donde vamos a tener nuestro pabellón de quemado, donde van a tener las atenciones de urgencia, la atención en quirófano y las atenciones de terapia de los pacientes que eventualmente se han remitido, tanto por la parte de quemado como por otras lesiones, así como traumatológica o lesiones clínicas que pudieran aparecer en el evento, tanto para los participantes como para los espectadores. Y en base a eso realmente hay un compromiso muy grande de poder brindar toda la logística desde el punto de vista sanitario para que el evento sea un éxito y sobre todo sea un evento seguro. Doctor, ¿qué acotaciones hicieron? ¿Algunos comentarios? ¿Algo para ajustar? ¿Ya dejaron sus opiniones? Sí, bueno, nosotros tenemos, saben, el test EVEN ya se llega a partir del 18 de septiembre, donde hay realmente una puesta a punto muy importante de todo lo que va a significar mostrar la capacidad que tengamos para lo que viene el año que viene, pero también nosotros tenemos una salvedad aquí dentro del departamento de Itapúa que estamos en una etapa de transformación de lo que es el sistema sanitario para mejor, entonces ellos tienen que saber qué es lo que se proyecta este año, va a tener un cambio muy importante a favor el año que viene, con las nuevas instalaciones, con nuevo equipamiento y con otro sistema de infraestructura, como va a ser el helipuerto dentro mismo del hospital, donde los pacientes van a poder llegar directamente hasta allí o ser remitidos desde ese lugar, entonces, bueno, se estuvieron hablando de todo eso, viendo los requerimientos que son estándares FIA internacionales, y que eso va a significar en primer lugar un training muy importante para todo el equipo, y en segundo lugar una capacidad instalada que va a quedar para siempre, a partir de este evento que desde luego va a elevar los estándares de atención de eventos masivos de nivel internacional a partir del año que viene. El objetivo es garantizar cualquier tipo de reacción ante las necesidades que hubiere lugar.